No, la verdad, parece que bien, ¿no? Ahora nada, el cuerpo técnico se va a poner a trabajar, a ver a nuestros rivales y a pasarnos datos, ¿no? Ahora falta cada vez menos, ya ahora salió el sorteo, ahora el 8 ya estamos todos juntos y nada, a empezar a tratar de ver la idea que tiene el técnico, ¿no? Ya jugaste compromisos internacionales, sabemos que las dimensiones de las canchas que hay en Misiones son un poquito más pequeñas, ¿puede jugar a favor de ustedes? Sí, no, nosotros nos sentimos cómodos en ambas canchas, ¿no? Tenemos un sistema de juego de presión, de ataque, así que nada, lo de la cancha creo que no va a influir mucho. ¿Ariel te va a usar más como poste o dónde te ves dentro del equipo? No, creo que vamos a ir variando, ¿no? Depende del partido, seguramente vamos a ir variando con el chelo ahí, que siempre se tira de último, y cuando esté él creo que voy a ir por afuera y si no voy a ir por adentro, ¿no? ¿Va a ser importante para ustedes aprovechar el clima? Bueno, que los muchachos vengan, se adapten rápido, digo, los otros chicos que son de Mendoza, del sur, de Buenos Aires. Sí, esa es la idea, que nos aclimatecemos un poco entre todos, yo estoy acostumbrado, ellos vendrán y tenemos varios días, así que igualmente el clima está cambiando un poco acá, no hace tanto calor, así que nada, tranquilo. Si no hay problemas en la fase previa, aparece Colombia o Paraguay como los grandes rivales a priori a vencer. Sí, creo que va a ser un mundial, como dijimos, parejo, donde hay, en la zona de Paraguay es fuerte, tiene que, va a estar linda esa zona, así que no, nada, a nosotros hacer nuestro trabajo y pensar solamente en Argentina. ¿Hay que ilusionarse con el título? Sí, claramente, tenemos que ilusionarnos todos, somos locales y tenemos el compromiso asumido, así que nada, a prepararnos y estar a la altura.